Verdaderamente un tesoro que es este libro, son estos libros para cada uno de sus diversos grados, que les dice a ustedes y les enseña a ustedes y les refuerza a ustedes cuáles son aquellas conductas que todos y cada uno de nosotros debemos de tener para vivir bien, para vivir en armonía y para ser felices todos unidos como ciudad. Nosotros entendemos maestros, maestras, que desafortunadamente allá en campo hay jóvenes que un día fueron niños y niñas como estos tesoros que están el día de hoy aquí, que desafortunadamente no tuvieron ninguna instrucción en valores. Por eso es tan importante el que hagamos un gran énfasis, maestras y maestros, en el trabajo y en la tarea permanente y continua de estos libros que nosotros hemos traído para ustedes. El Gobernador del Estado, por supuesto en su compromiso con rescatar la paz para la ciudad, pues ha tenido a bien iniciar aquí, precisamente en esta escuela, iniciar aquí en Reynosa, con más de 5.400 niños reynosenses para que puedan conocer y practicar lo que son los valores más importantes para poder tener una sociedad en armonía, una sociedad en paz, una sociedad próspera. Nosotros estamos convencidos que hoy estamos sembrando el futuro de Reynosa, que con estos niños vamos sin duda alguna a construir el Reynosa que todos queremos, el Reynosa que todos deseamos, ese Reynosa próspero, ese Reynosa exitoso, en la medida que tengamos una sociedad de suerte. Por eso es que estamos convencidos que el trabajo diario y permanente en valores con nuestra nueva generación nos va a dar gran parte del éxito que estamos comprometidos para esta gran ciudad.